Durante la historia temprana de España, había oposición al concepto de la institución de la monarquía. Antes de Ferdinand e Isabela unieron la mayoría de la península ibérica, España consistió en un conglomerado de comunidades distintas con nobles semi-independientes. Entonces, la realidad política no apoyó una monarquía o una nación adjuntada a un poder central. Por eso, la cultura de España no se desarrolló alrededor de una monarquía nacional y la gente no consideraba los reyes como figuras sagradas y no existía la idea de un derecho divino. Los reyes tuvieron papeles restringidos, la idea de absolutismo era rechazada, y Cayman destaca el producto de todo eso. Given the absence of a cult of monarchy, writers in Spain followed a constant tradition dating back to the Middle Ages, according to which the people had a right to resist tyranny. Esta resulta tiene una relación con Fuente Ovejuna muy fuerte y muy obvio. El evento más importante de toda la obra es la rebelión contra el comandador. El comandador trató de restringir las libertades de la gente y abusó su poder, y de hecho, Lorencia se refiere a él como un tirano. Por eso, de acuerdo con la tradición española y la historia de España, la gente tenía no solo el derecho, pero la responsabilidad para rebelarse. El derecho de la gente para rechazar el poder total injusto es claramente mostrado. Cayman dice que Ferdinand y Isabela eran la única excepción del rechazo general de la monarquía en España. Por casarse con Ferdinand de Aragón, Isabela selló una alianza permanente entre Castilla y Aragón, y ahora la mayoría del país se juntó bajo una regla común. Ella se percibía como líderes ideales y Cayman caracteriza esto como un mito en la historia de España. Ferdinand y Isabela eran españoles por origen y crea estabilidad en el país por muchos años. Ellos eran accesibles a la gente y reglaron directamente. En Fuente Ovejuna, los reyes se preocupan por los problemas de los villanos a un nivel personal. La gente creía que su regla logró éxito sin amenazar la libertad y que ellos crearon un estado fundado en la razón y la ley. En Fuente Ovejuna, Ferdinand y Isabela quieren establecer justicia. Después del asesinado del comendedor, ellos envían a un juez al pueblo para investigarlo. Cuando la gente no confiesa quién es culpable, el rey dice que sí es cierto que el crimen ha sido terrible. No es menos cierto que sin falta de pruebas concretas sobre quiénes fueron los verdaderos culpables, es justo perdonar a la vía. El comendador, un líder tiránico, no oye a la gente y crea caos y inestabilidad en Fuente Ovejuna. Pero cuando los monarcas intervienen y resolver los problemas de una manera justa priorizando los deseos de los villanos, la paz es restaurada. Los villanos exalten los reyes declarando, muchos años vivan Isabel y Fernando y mueran los tiranos.